Cumbia Si eso es lo que tú quieres, yo nada puedo hacer Si has pensado en dejarme, no te puedo impedir Si eso es lo que tú quieres, yo nada puedo hacer Cuando no estés junto a mí, te va a hacer falta mi amor Y verás que el ero tan grande fue alejarte de mi lado Y cuando no estés junto a mí, te va a hacer falta mi amor Y verás que el ero tan grande fue alejarte de mi lado La timbalera número uno del norte de Ecuador Sonia, acaricia esos timbales ¡Sabroso! Cumbia, nena Poniendo la cinturita Si has pensado en dejarme, no te puedo impedir Si eso es lo que tú quieres, yo nada puedo hacer Si has pensado en dejarme, no te puedo impedir Si eso es lo que tú quieres, yo nada puedo hacer Y cuando no estés junto a mí, te va a hacer falta mi amor Y verás que el ero tan grande fue alejarte de mi lado Y cuando no estés junto a mí, te va a hacer falta mi amor Y verás que el ero tan grande fue alejarte de mi lado Y esto es Nueva Generación de Pepe Richard La elegancia musical Solo para ti Y esto es Nueva Generación de Pepe riche que ya me CV Y esto es Nueva Generación de Pepe Y esto es Nueva Generación de Pepe Y aquí estáубrando el 90's Y esto esesque lo que te somethinitar